Después de un día de descanso, en la mañana del 14 de julio, Barkman, recibió la orden de recuperar cuatro Panthers que habían sido cortados detrás de las líneas enemigas. Tuvo éxito en su tarea y agregó tres Germans más a su puntuación. El mismo día, el comandante del regimiento SS Obersturmbannführer, Taixen, ordenó a Ernst Barkman, que recuperara a los soldados alemanes heridos de sus captores estadounidenses.